La Paz anuncia que a partir de este miércoles operarán buses municipales para trasladar a personal de centros de salud y hospitales públicos. Desde mañana, 40 buses Chiquititi y Pumacatari transportarán en dos turnos al personal de salud que trabaja en centros de salud públicos. De 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche, porque el cambio de turno se produce a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Entonces vamos a tener, a darle tiempo a la gente de llegar a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche y de retirarse de las fuentes de trabajo entre las 8 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 10 de la noche. El alcalde paseño Luis Revilla explica que siete rutas serán habilitadas para confluir en el hospital obrero. Desde ese complejo, los trabajadores harán transbordos para llegar hasta su fuente laboral. Además, ahí tenemos en Miraflores, como ustedes saben, la mayor cantidad de centros hospitalarios que corresponden justamente al complejo hospitalario de Miraflores. Las personas que vienen, por ejemplo, desde Pampajasi van a poder hacer transbordo en el hospital obrero para ir, por ejemplo, hasta Pazanqueri. Si es que su centro de salud es en Pampajasi y ellos viven, por ejemplo, en el Alto. De tal manera que podamos colaborar con este servicio de intercambio de rutas desde el hospital obrero hasta estos distintos siete lugares de la ciudad de La Paz. Revilla precisó que el personal de salud deberá subir y bajar por la puerta de salida del bus y que el habitáculo donde se encuentra el conductor será aislado. El personal de La Paz Bus desinfectará el vehículo una vez que haya prestado el servicio.